Música Aquí estamos en todo lo que es dentro del barquito Y ahí va a pasar el barco de Miami Vice Oh, ¿de dónde? ¿Dónde está? Acá está Ahí va a venir, ahí está, ahí está el barco ¿Hola? Sí, es un experimento muy raro ¿Dónde está? Mucho, 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 gracias Quería que estamos juntos, a partir Aquí van pasando los barcos, ustedes verán Continuamente, uno tras de otro Ahí está pasando nuevamente otro Y después seguimos nosotros No solamente hay barcos También hay botes personales a remo ¿Dónde está? ¿Dónde está? A donde algunos de nosotros vamos a ir más tarde En esta misma estrada en Carguero originalmente llevaba la fruta a la ciudad de Buenos Aires Actualmente es un tren turista Más al lado nuestro es un barco arenero Como lo son los barcos que comenzamos a ver el puerto de Cruto En la primera dárcena es donde se encuentran algunas de las lanchas pescadoras Y la cooperativa de mimbreros En esta dárcena que estamos pasando amarran las lanchas almaceneras Y en la última amarran los madereros, gachatas madereras Un barco que abastece de gas en el Delta Estás esperando Aurelia El jefe de Inge Baffi Ahí va subiendo Aurelia Steyl Ya no partía ¿Súme tan servis? Divor general Divor Contra Almirante Aurelia Steyl Me vas a hacer que mover a la cara, Santiago. ¿Qué está bonito? ¿Está mi yate? Te lo he afilado en mitad. Le he afilado mi yate para... Y ahí tengo mi casa con mi yate. Chiquito nomás. Blanco. Con los colores que me gustan. Este río Sarmiento tiene un intenso tráfico porque posee muchos recreos y hosterías. Los recreos son los lugares donde se puede venir a pasar el día. Muchos de ellos fueron recreos sindicales. Actualmente la mayoría son abiertos a todo público. Y ven a la estrella de la televisión de Perú. Ahí está pasando un barco donde hace tarde. Ahora estamos moviendo la cámara, como siempre. Y al aire, estamos viendo hacia allá. Voy a... Luego pasó a ser el recreo del personal superior de Segua. Es por este origen que la construcción... Es por este origen que se llama el río Tigre. Porque los españoles cuando llegaron a esa tierra de Argentina... me subieron unos animales que ellos pensaban que eran tigres o pelinos. Y ya están en extensión. En este momento no sé su nombre. Y los españoles le pusieron los ríos. Que a todos los que es la provincia del Tigre. Pues ahí lo tienen. Está todo oscuro porque... Trae mucha tierra, mucha arena. Y que sirve como amor. Para todos. Su flora que tiene ahorita. Porque lo curioso de todo es que a pesar de que tienes un río... Y hay el agua... Agua de... Turvia. Fácil para beber con animales. No me encontró con ningún animal, ninguna ave. No vemos ave por ningún lado. O sea, que los desechos no los dejan acá. O sea, no contaminan el río. No contaminan el río. Ellos tienen luz propia, como lo estaban diciendo, hace 10 años. Pero no tienen red telefónica. Solamente trabajan vía celulares. Es una vivienda tipo los... En el cual solamente viven en las islas. Y pues... La diferencia es que acá sí los alimentan. Vía un carril que hace un autoservicio. Tipo de balsas como estas. Que tienen todo un servicio. Le despachan como si fuéramos al autoservicio. Y le vuelven a dejar ahí. Y ellos cobran después. No sé su modalidad de cobro. Pero ahora sí es el rato. La parte que... Y pueden estar toda una semana ahí. ¿Tú consideras que... Este es un ejemplo como para que... Los demás países puedan... Salvar nuestro planeta. Cuidando nuestra naturaleza. Sí, todo lo que sí es. Porque la tierra, el río y todo lo que dé el río sirve como un corte de abono para la naturaleza. Y nosotros mismos. Y bueno, pues esa es la forma de vivir. Y yo creo que todos nos podemos adaptar a vivir así dentro de la sanidad. Como un novio y soltoso. ¿Tú amas la naturaleza? Sí, la naturaleza es la que me ama a mí. Hemos estado con Aurelio Estela. Hablándonos un poco de la ecología. y cómo cuidar nuestro ambiente aquí en El Tigre. ¿Así es? Sí. Estamos en el tren dirigiendo a San Isidro. ¿Qué es San Isidro? En este país vamos a San Isidro. Ahora el tren es de Nantes. Y podemos apreciar lo grande de ellos. Estamos en la plaza de San Isidro, en la plaza principal. Ahí está Connie. Está feliz de la vida Connie trabajando. Connie, ahí la vemos. Tiene una pileta muy bonita. Es algo como una rotonda. Y pues ella se está yendo. Un bonito día. Y pues bien, la estamos pasando bien. Y pues ahí vamos. En este momento estamos con Colin. Estamos en el avión ya con retorno a Lima. Y pues ahí ya se... Como ustedes verán, ya se sacó las tablas. Ya está lista ella para... Ahora, vamos a tomar el segundo avión que va a Nueva York. Les voy a mostrar la profundidad de la acción. Su atención, por favor. Pasajero, señor Wilson Drew. Wilson Drew, por favor, contacta al personal en puerta de entrada. Gracias. En el segundo avión tenemos nuestra pantalla para ver nuestra película. La mierda, la de coño. Ahora estoy con Aurelio. También el nuevo truco está. Estamos en el avión, sentados, tomados, matados. Pero ahí vamos, ¿no? Con felices y contentos. No, 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 no.